Música Así que primeramente quiero agradecer a las autoridades de la Asociación Colombiana de Infectología especialmente al doctor Ernesto Martínez Buitrago por la invitación y en los próximos pocos minutos vamos a referirnos al complejo o desafiante manejo integral de la salud de las mujeres transgénero Vamos a empezar con algunas definiciones porque las definiciones pueden cambiar entre países así que a los fines de esta charla vamos a definir como sexo biológico a aquel sexo asignado al nacer a la persona masculino-femenino, varón-mujer Esta es una dimensión dicotómica binaria del sexo muy arraigada en nuestra sociedad y muy arraigada entre nosotros los médicos inclusive pero la realidad nos ha demostrado que es evidente que entre el rosa y el celeste hay una amplia gama de tonalidades y a eso voy a hacer referencia con la definición de género en donde vamos a definir género como la experiencia personal y sentida o sea la identidad autopercibida por la persona, una construcción sociocultural que resignifica estas diferencias dicotomizadas históricamente por lo tanto la persona trans o transgénero es aquella en cuyo sexo asignado al nacer difiere del género autopercibido y más específicamente las mujeres transgénero son aquellas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer pero se autoperciben mujeres y como tal nos vamos a referir como es su derecho a ellas para eso estas mujeres transitan por un proceso de modificación de su apariencia de sus funciones corporales a través de medios farmacológicos, quirúrgicos u otros procedimientos y constituyen entonces una población absolutamente heterogénea ya que van a llegar a nosotros en algún momento, algún punto de esta transición en donde además tenemos que conocer que están atravesadas por vulnerabilidades vulnerabilidades multidimensionales relacionadas especialmente con problemas sociales y culturales y que las llevan a tener falta de reconocimiento legal en muchos países lo cual contribuye a su exclusión y a su marginalización las lleva a tener precarización de sus condiciones de vida y vulneración de muchos de sus derechos muchos de ellos derechos humanos propiamente dichos libertad, derecho a la identidad, entre otros y además les genera barreras estructurales a los servicios tanto de salud como de educación como de trabajo en ese contexto de vulnerabilidad una de las tantas dimensiones es la vulnerabilidad a la infección por VIH una de cada cinco mujeres en el mundo transgénero vive con VIH esto da una prevalencia alrededor del 40% globalmente y además fíjense que este número es como impactante la probabilidad de tener VIH si uno es una mujer transgénero es 49 veces superior a la de un adulto de la población general específicamente las mujeres transgénero que realizan trabajo sexual son la población más vulnerable en el mundo fíjense que este es un trabajo este es un gráfico con data de Latinoamérica y el Caribe en donde van a ver, se ve muy chiquitito pero digamos son trabajadores sexuales hombres, mujeres y transgénero y la prevalencia de VIH en estas poblaciones y en las barritas color turquesa creo que las pueden ver en color turquesa ustedes también son la prevalencia de VIH en las mujeres transgénero fíjense que esas barritas turquesas son mucho más altas que la mayoría de las barritas de otros colores que son hombres y mujeres trabajadores sexuales pero no solo el trabajo sexual es un factor de vulnerabilidad adicional para las mujeres transgénero sino vean este gráfico de las mujeres transgénero en Estados Unidos no habla específicamente de mujeres transgénero que son trabajadoras sexuales sino que aquí la vulnerabilidad evidentemente está dada por la raza ya que las mujeres de color y las mujeres hispanas y latinas tienen mayor riesgo de tener VIH que el resto de las mujeres transgénero de hecho cuando vemos la distribución de las nuevas infecciones en nuestra región vemos que la incidencia es del 3% en las mujeres transgénero esa es la carga de incidencia en ellas pero cuando miramos este número debemos automáticamente mirar este otro número que es mucho más llamativo e impactante que son los clientes de los trabajadores sexuales porque esto tiene una íntima relación íntima en forma literal además y realmente constituyen una epidemia oculta ya que son personas que probablemente no se identifican como una población clave se identifican muchos de ellos como heterosexuales y tenemos que ir a buscarlos para testearlos y diagnosticarlos en la población general en Argentina, en mi país el 4,5% de los nuevos diagnósticos al año corresponde a mujeres transgénero la prevalencia es del 34% es la población clave con mayor prevalencia en mi país y fíjense que el promedio de vida es muy bajo 35 años ¿por qué? porque múltiples barreras aún en mi país en donde la ley de identidad de género está vigente desde hace 6 años justo en mayo se cumplen 6 años el 80% de la población trans encuestada no tiene cobertura de obra social o prepaga 9 de cada 10 manifestaron realizarse tratamientos de hormonización sin asesoramiento a pesar de que esta ley de identidad de género a la que les hice referencia les garantiza la atención integral y gratuita a las mujeres transgénero y el 54% reconoció haberse efectuado modificaciones corporales tales como inyecciones de silicona o aceites sin la supervisión de un médico o de un profesional de la salud además reportaron en estas encuestas dificultades al acceso a la educación fíjense que solo el 20% una de cada 5 logró terminar sus estudios secundarios y menor acceso por supuesto como consecuencia al mercado laboral ya que el 20% no realiza ningún trabajo una actividad remunerada y entre el 60-70% dependiendo de la encuesta a la que uno haga referencia se dedica a la prostitución o al trabajo sexual pero no solo en mi país obviamente en todo el mundo la mujer transgénero y el VIH tienen una relación perversa el riesgo es multicausal las mujeres transgénero suelen tener múltiples parejas sexuales y múltiples parejas con alta prevalencia de VIH menor posibilidad de negociar el uso de condón relacionados con la baja autoestima y relacionados fundamentalmente con la violencia y por supuesto que otro tema que los pone en riesgo de contraer HIV es el uso compartido de jeringas no solamente para el uso de drogas recreacionales o drogas intravenosas sino también por la inyección de estas sustancias para modificar su apariencia corporal pero una vez diagnosticadas además suelen tener no menos testeo pero si llegan al diagnóstico en forma más tardía menor retención en cuidados problemas de adherencia al tratamiento antirretroviral menos uso de profilaxis post exposición y menor tasa de supresión observen estos son gráficos del boletín epidemiológico de diciembre de 2017 en donde pueden ver en la anteúltima columna que las mujeres transgénero llegan prácticamente en un 30% entre manifestaciones asociadas a SIDA y no asociadas pero relacionadas con la inmunosupresión y si vemos el recuento de CD4 al momento del diagnóstico vemos que las mujeres transgénero vemos aquí en la barra en celeste y en la barra en color fucsia llegan con menos de 350 células CD4 prácticamente en más del 50% cuando vemos del mismo boletín epidemiológico la supresión virológica al año de tratamiento vemos que es la población más afectada probablemente relacionada entre muchos otros factores con mala adherencia a los tratamientos y a una pobre retención en cuidados y vemos que la supresión virológica al año es tan solo del 50% esto por supuesto no es un problema de mi país Argentina es un problema global este es un trabajo de Sari Reisner en Estados Unidos en donde estudió 181 personas transgénero la mayoría jóvenes y mujeres trans ya ven que un 70% eran jóvenes de color y observen que no tenían un problema de testeo ya que la mayoría había sido testeadas alguna vez pero entre las que habían sido testeadas positivas o sea el 100% de las diagnosticadas tuvieron al año una pérdida de seguimiento mayor al 25% y una tasa de supresión solamente del 65% en este mismo trabajo observen que cuando se las consultó acerca de la adherencia al tratamiento antirretroviral en el último fin de semana solamente el 62% dijo haber adherido en el último fin de semana y cuando se les preguntó por los últimos 7 días un 55% solamente afirmó haber adherido al tratamiento durante esa última semana cuando se les consultó acerca de los controles dijeron que fíjense que un 28% perdió 2 o más citas en los últimos 6 meses y un 33% casi 34% perdió alguna cita en los últimos 6 meses dificultades en retención dificultades en adherencia por eso un modelo de atención para estas personas debe ser un modelo pensando en la salud como la definición que hemos aprendido allá cuando éramos estudiantes que salud es el completo estado de bienestar no solo físico, mental y social sino que no es solamente la ausencia de enfermedad salud es la salud bio, psicosocial y entonces debemos agendar que necesitamos el reconocimiento de que las identidades de género son múltiples y no nuestra mente binaria nuestra mente dicotómica que las personas trans son sujetos activos de derecho que el abordaje de la salud debe ser evaluado desde una mirada integral el acceso a una atención sanitaria de calidad como un derecho fundamental de esta población y la atención desde un enfoque despatologizador y centrada en la autonomía de las personas para ello el sistema de salud debe transformar las prácticas los protocolos, los procedimientos para que se orienten hacia formas más inclusivas y más accesibles a esta población más amigables los puntos primordiales sería fortalecer la atención de estas personas en el primer nivel de atención articular efectivamente el primer nivel de atención con otros niveles para la referencia cuando sea necesario y por supuesto y el punto para mí más importante es la sensibilización y la educación de todos los agentes del sistema de salud para no constituir un sistema de salud expulsivo como ha sido el sistema de salud históricamente con las personas trans el modelo de atención diferenciada es un nuevo paradigma de atención en donde la atención está centrada en el cliente en las personas simplifica y adapta los servicios de VIH a las necesidades de las personas es un enfoque que está basado en los derechos y justamente intenta reducir el estigma y la discriminación en donde estas personas puedan encontrar una atención fuera de los entornos del sistema de salud en los entornos comunitarios en donde se sientan más cómodas y específicamente cuando hablamos de personas transgénero hablamos de servicios de testeo y control que funcionen fuera del sistema de salud en los ámbitos donde ellas frecuentan el autotest probablemente adquiera relevancia especial algunos países de nuestra región lo están implementando en mi país todavía no está disponible por lo menos no desde el sistema de salud pero la autonomía jerarquiza la autonomía tiende a descentralizar el testeo y es probablemente una herramienta fundamental en esta población clave el inicio rápido tratamiento antirretroviral con esquemas personalizados cuando revisé la bibliografía para esta charla nuevamente me fui a las últimas guías de tratamiento antirretroviral las principales y no encuentro apartados que hablen de un esquema preferencial para mujeres transgénero no están consideradas como una población especial y hago el mea culpa en nuestras guías en nuestros estándares latinoamericanos tampoco las incluimos así que ya estoy pensando en la próxima edición de nuestras guías la distribución y entrega de tratamiento antirretroviral en instituciones comunitarias liderada por trabajadores de salud por líderes comunitarios pero sobre todo por pares y la integración del tratamiento antirretroviral con otros servicios de salud fíjense que en este trabajo presentado en el PROI este año se hizo un estudio randomizado en donde personas de población esclave hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero fueron evaluadas con dos mecanismos de testeo por un lado el standard of care o sea la prueba voluntaria con asesoramiento tradicional incluida dentro del sistema de salud y a otras personas se les ofreció el autotest con prueba oral mediada por pares fíjense que el standard of care solo consiguió 15 nuevos diagnósticos versus el autotest con una diferencia significativa pero además lo más llamativo era que cuando terminó el estudio y se les consultó acerca si se volvieran a testear o si se tuvieran que testear frecuentemente cuál sería la estrategia que preferirían y fíjense que también con una diferencia significativa tanto los que se habían testeado primeramente en el sistema de salud como los que se habían realizado el autotest todos prefirieron el autotest por eso las buenas prácticas para la atención integral de las mujeres transgénero debe ser realizada probablemente dentro de los establecimientos de salud pero también fuera de ellos con personal lego personal no médico capacitado y algunos consejos buenos para nuestras pacientes transgéneros son desaconsejar los tratamientos clandestinos de modificación corporal y asesorarlos sobre prácticas seguras si ya hubo en el pasado inyección de silicona o aceite se deben controlar y prevenir las lesiones cutáneas asesorar en métodos anticonceptivos cuando esto corresponda recordar que aquellas mujeres que han sido sometidas se han sometido a una cirugía de reasignación de género necesitan controles de la neovagina con especuloscopía periódica la mamografía en los tratamientos hormonales sobre todo más frecuentemente en aquellas que tienen algún factor de riesgo como por ejemplo antecedentes familiares el uso de estrógenos más progesterona una práctica que actualmente para los tratamientos de hormonización está desaconsejada pero bueno cuando han utilizado estrógenos más progesterona sobre todo si esto ha sido por más de 5 años y por supuesto en las personas con un índice de masa mayor a 35 la prevención del cáncer de próstata sigue los lineamientos del rastreo en la población general se les debe ofrecer tamizaje diagnóstico y tratamiento para todas las enfermedades de transmisión sexual como parte de una prevención integral de la infección por VIH por supuesto conversar sobre opciones y estrategias de procreación o anticoncepción según sea la preferencia de la persona en ese momento y no olviden las vacunas que son las vacunas de todos los pacientes VIH con especial énfasis recuerden la vacuna de HPV en mi país tengo el orgullo de decir que la vacuna de HPV es actualmente gratuita se está proveyendo la Gardasil de Travalente para todas las personas con VIH hasta los 26 años esta es la terapia de hormonización que se utiliza actualmente en mi país fíjense que se basa fundamentalmente en estrógenos y en antiandrógenos como estrógenos utilizan el estradiol ya se ha dejado el etinil y el estradiol por los efectos adversos pero se utiliza el valerato o el beta el 17 beta estradiol ya sean comprimidos en parches o en gel según la preferencia de la mujer y como antiestrógenos la ciproterona o el finasteride por supuesto que hay que tener en cuenta que la terapia de hormonización está contraindicada en cánceres sensibles a hormonas con diagnóstico previo de cáncer sensible a hormonas y se debe tener especial precaución los tratamientos de hormonización deben ser especialmente controlados en mujeres obesas en enfermedades cardiovasculares preexistentes y en dislipemias y algunos médicos consideran a la trombofilia también como una contraindicación absoluta para la terapia de hormonización por supuesto se les debe advertir sobre los posibles cambios de humor y respecto a la preocupación sobre la terapia de hormonización y las interacciones con la terapia antirretroviral tenemos que recordar que el estradiol que es una de las terapias que con más frecuencia se utiliza para la hormonización en las mujeres transgénero es metabolizado sobre todo por el citocromo P450 3A4 y el 1A2 entonces de acuerdo a la droga antirretroviral sea inductora o inhibidora de esta enzima va a actuar sobre estas drogas vemos que por ejemplo efavirenz que es un potente inductor del acitocromo P450 3A4 va a disminuir la concentración del estradiol en cambio atazana y darunavir los inhibidores de la proteasa sabemos que tienen digamos como dos funciones sobre la citocromo P450 sobre la 3A4 son inhibidores pero sobre la 1A2 son potentes inductores y esta es la función que predomina entonces la interacción predominante va a ser la disminución de las concentraciones de estradiol en cuanto a los inhibidores de integrasa dolutegravir y raltegravir no presentan interacciones y el vitegravir covicistat en realidad en relación con el covicistat que es un inhibidor del acitocromo 3A4 vemos que al inhibir esta enzima aumenta los niveles de estradiol respecto a la ciproterona solamente es metabolizada por la 3A4 por lo cual solamente vamos a tener en cuenta a las interacciones a las drogas que influyen sobre esta enzima y vemos que disminuye en el uso de favirenz las concentraciones de ciproterona pero aumenta en los inhibidores de proteasa porque aquí como la 1A2 no juega ningún rol fundamental se tiene en cuenta el efecto inhibitorio sobre la 3A4 entonces se inhibe el acitocromo y aumentan las concentraciones de ciproterona lo mismo con el vitegravir covicistat en cuanto a finasterides solo tiene interacciones con efaviren pero como ven acá es probable que uno de los esquemas más amigables para estas personas transgénero que tienen que empezar un tratamiento antirretroviral sea el uso del backbone con dos inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa que como vemos no tienen interacciones asociados a una tercera droga idealmente un inhibidor de integrasa por la ausencia de interacciones el otro punto a considerar es la cirugía de modificación genital también tengo el orgullo de decirles que en mi ciudad en la ciudad de La Plata en Argentina se realizó la primer cirugía de reasignación genital en mi país fue en el año 1997 todavía la ley de identidad de género no era ni siquiera un proyecto entonces se requería la autorización de un juez estas autorizaciones judiciales llevaban muchísimo tiempo administrativo pero más que nada hacían pasar a esta mujer transgénero por una serie de entrevistas y de evaluaciones que realmente lindaban con la humillación finalmente se autorizó en el 97 la primer cirugía pero ya luego en el año 2012 la ley de identidad de género entre otras garantías de derecho como la garantía de la identidad justamente garantiza la atención integral y el acceso a los tratamientos de hormonización y quirúrgicos que sean necesarios para que la mujer alcance la armonía con su cuerpo y por lo tanto actualmente es una cirugía gratuita y garantizada por ley les voy a mostrar las fotos de un paciente con el cual tuve el gusto de trabajar con este equipo del hospital Gutiérrez que es una cirugía en un paso en donde se realiza en el mismo paso la orquiectomía la penectomía luego se realiza la neovagina en este hospital realizan la neovagina con piel de testículo es una de las técnicas piel de escroto perdón y fíjense que los resultados realmente son maravillosos estas fotos son gentilezas del doctor César Fidalgo que es el jefe del equipo esta es la localización de mi ciudad en el país parece que estoy en Buenos Aires pero estamos muy cerquita de Buenos Aires somos la capital de la provincia de Buenos Aires la provincia más grande de Argentina y este hospital es el hospital Gutiérrez este no es mi hospital yo no trabajo aquí pero si he tenido oportunidad de interactuar por pacientes en común es un equipo multidisciplinario dirigido por un cirujano urólogo cuenta con fonoaudiólogo endocrinólogo ginecólogo y cirujano plástico y la atención se realiza en forma integral no solo realizan las cirugías reasignación genital sino también la hormonización la reeducación de la voz que no es algo que la hormonización le garantice a la mujer así que tienen para eso fonoaudiólogos y abarcan otros aspectos para la atención integral de las personas en cuanto a prevención por supuesto estimular el uso de preservativos lubricantes y barreras de látex recuerden que los lubricantes son fundamentales porque la neovagina no tiene una lubricación natural y la expone a lesiones que aumentan el riesgo de infecciones de transmisión sexual y VIH la profilaxis pre-exposición como parte de un enfoque preventivo combinado creo que hoy se habló bastante del PREP la profilaxis post-exposición cuando esté indicada en casos seleccionados y por supuesto que las intervenciones sobre el comportamiento a nivel personal y comunitario han demostrado verdadero impacto en la incidencia y la carga de VIH en esta población este es un metanálisis les dejo la cita ahí abajo en donde se analizaron 26 estudios incluidos 7 ensayos aleatorizados es de lo más interesante y vieron que la promoción del uso de condón mediado por pares el asesoramiento para la reducción del riesgo el desarrollo de habilidades para relaciones sexuales más seguras sobre todo el empoderamiento de las mujeres para negociar el uso del condón con sus clientes y el tamizaje periódico de ETS y tratamiento sindromático de las mismas han tenido verdadero impacto en disminuir la incidencia de VIH en la profilaxis preexposición en mujeres transgénero hoy se comentó algo en las exposiciones previas en el IPREX no demostró tener efectividad ustedes saben que probablemente como dijo el doctor Arduino esto tuvo relación con una menor adherencia de las pacientes ya que el tenofovir no fue detectable en las personas que se lo convirtieron pero no hubo infecciones o sea viéndolo desde el otro lado no hubo infecciones en aquellas mujeres que en las que se pudo demostrar concentraciones proporcionales al uso de cuatro más comprimidos semanales o sea las que tomaban bien no se infectaron pero dejó el interrogante abierto hacia si esto fue realmente solamente un problema de adherencia o un problema de interacción un estudio posterior demostró que realizado in vitro un estudio de PK de tenofovir demostró bajas concentraciones en tejido colorectal por lo cual hay estudios actualmente en desarrollo para evaluar en personas en población general y en mujeres transgénero las concentraciones colorectales porque este sería un punto de impacto para ver si hay que modificar las concentraciones finalmente como digo siempre las barreras están social y culturalmente determinadas y muchas representan inequidades sociales por eso probablemente requieren una acción conjunta con otros sistemas diferentes del de salud para ser reducidas o eliminadas pero solamente si entendemos la íntima vinculación de las problemáticas del VIH con las problemáticas de género violencia y sexualidad recién ahí vamos a lograr impactar en la incidencia en esta población tan vulnerable en conclusión necesitamos mejorar la calidad de los servicios de VIH y adaptarlos a las diversas necesidades de las personas que están en riesgo y las que ya viven con VIH educar capacitar y sensibilizar al sistema a los actores del sistema de salud para brindar una atención sanitaria inclusiva acompañar los procesos de transición desde un enfoque biopsico social realmente que permita un abordaje del proceso salud de enfermedad más integral y por supuesto desde el punto de vista más estrictamente médico necesitamos que haya mayor investigación que incluya mujeres transgénero para obtener mejores resultados para ellas bueno nada más muchas gracias por la atención gracias 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 por ver el video.